y bien mis amigos espero que la estén pasando de maravilla en esta ocasión les traigo otro super vídeo pero antes que nada quiero agradecerles a todos ustedes que ven mis vídeos que les dan like o me gusta y que se suscriben a mi canal porque gracias a ustedes mi canal ha ido progresando y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.